Más rápido que una orden judicial, más invasivo que un vecino metiche, más protector que una estampita de Sarita Colonia, su escudo es un decreto legislativo. Es Estadín, el funcionario vigilante, interpretado por el super comediante Esteban Phillips, con Ernesto Vallardo, dirección Departamento de Propaganda Estatal. En esta ocasión presentamos un episodio titulado No por mucho vigilar, se amanece más seguro. No, señor. No, ahora tú me escuchas. Basta de excusas. Me dijiste que me pagabas por estas fechas. ¿Cómo que estás de viaje? Te voy a creer. ¿Cómo que no tienes señal si estamos a... ¿Aló? 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 Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Estadín, el funcionario vigilante! ¡No contabas con mi vigilancia! ¡Qué bueno que llegaste, Estadín! Ven, necesito tu ayuda. ¡Claro! No, pero Estadín, por ahí no. No, ten cuidado, no, por ahí no. Te vas a lastimar, te vas a lastimar, ten cuidado, baja de... ¡Ay, mamá! ¿Estás bien, Estadín? ¿No te lastimaste? Sí, estoy bien. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Ya me habían hablado de tus movimientos. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno que llegaste. Fíjate que este tipo me debe dinero hace meses y ahora dice que porque está de viaje no me va a pagar, pero claro, el que le importa, porque no es el que tiene que pagar la plata. ¡Calma, calma, calma, que no paga el cúnico! Mira, gracias al poder de mis antenitas geolocalizadoras, podemos atrapar al enemigo en segundos. ¿Antenitas geolocalizadoras? ¿Y eso cómo funciona? Mira, necesito el número telefónico de ese tipo y te explico. Toma. ¿Y qué vas a hacer con eso? Es muy sencillo. Activo mis antenitas con el poder que me da mi chipote 1182. ¡Chamble! Sí. Y luego, utilizando el número telefónico del tipo, mis antenitas me dirán dónde se localiza él y su celular durante tres días. Oye, Estadín, ¿eso quiere decir que con eso puedes atrapar a todos los malhechores? Sí. Y no sólo a los malhechores. También podría geolocalizarte a ti. Sí. Si es que alguien sospecha que has cometido algún crimen. ¿Eso quiere decir que con eso puedes vigilar a todo el mundo? Así es. Pero es por tu seguridad. ¡Ah! Y además, ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que no la debe, amanece más temprano. No. Es... No por mucho madrugar se le teme a la mañana. Ay, no. Era... Al que madruga con el caballo que le regalaba... Bueno, la idea es esa. Sí, sí. Ya me habían hablado de tus ideas también. Oye, ¿eso quiere decir que con esto puedes vigilar a todo el mundo? Bueno, tampoco es que digan ¡Qué bruto! ¡Todo el mundo! ¡Ah! Pero sí, a todo el mundo. Bueno, mira. Si tú no quieres usar los poderes del chipote once ochenta y dos, no hay problema. Ah, yo entiendo. Hay gente que prefiere que la estafen antes de ser vigilado. No, 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 no. Está bien. Espera. Necesito que me paguen. Además, tienes razón. Si yo no he hecho nada malo, no tengo nada que temer, ¿no? No. Entonces, sal y vale. Vamos a usar el poder del chipote once ochenta y dos, mi querido César. Yo no te dije que me llamaba César. ¡No contabas con mi vigilancia! ¡Rechanfle! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ya está! ¡Ya lo encontré! ¿Tan rápido? ¡Sí! Mira, así es, mi querido César. Si hubiésemos pedido una orden judicial, hubiese tardado mucho. Pero gracias a que activé mis antenas, lo hicimos sin demora. ¡Qué bueno, está bien! Oye, ¿y dónde está? Yo te lo diré. ¡Síganme los vigilados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!